Guau... 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 Ni yo mismo me entendi Hola chicos estamos en un... Nuevo video... Espera Le dije... Le dije chicos Hola ponchichubert estamos en un nuevo video para el canal y hoy Aaaaaaaaaaah... Es que lo veo y no me lo creo En serio Cuando le haga clic aquí Ya todo no sera lo mismo como antes ¿Y por qué? Ya verán Ustedes saben que mi nombre es Este X Esponche Cat X Ay, no puede ser, espérate Cat X Sí, aquí, tal, donde subí mi primer video, sí Pero yo decidí Buscar Solo esto Esponche Cat Sin las X Y ahí, miren, ¿qué pasó? ¡Ajá! ¡What the fuck! Es que lo veo, no, velo, que incluso hay un canal con ese nombre, güey ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Rojo Azul Rojo, azul Literalmente Literalmente mi nombre Es de una tendencia Y yo ni siquiera lo sabía O sea, hay una tendencia de Esponche Cat Y yo Y yo sin saberlo Me nombré así O sea Mi nombre es una tendencia Muchas gracias, YouTube Muchas gracias Esponche Cat ¡Esponche Cat! ¡Esponche Cat! ¡Esponche Cat! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Recuerdan el video de Ander Roblox? Ahí le mostré que mi nombre era El nombre de mi canal era una fusión de nombres Pues Pasa algo parecido con 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 YouTube Ah 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 ¿Qué? 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 ¿Hay otro canal con eso? Sí. Necesito a mi jugo. Me voy a calmar. ¿Cómo se supone que todos están con...? ¿Cómo se supone que yo, Chinzabelo, sin que ellos me conozcan, aún sepan mi nombre, WTF? ¿Cómo saben el nombre de mi canal si ni siquiera lo conocen, güey? Y... Solo faltan las... Las mayúsculas, los dos aquí y... Ya. Amigo... Amigo, what? Yo no tengo ni un problema, pero me deja confundido. ¿Qué? 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 Si es que está ahí... ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Godrefield vs CartoonCut Ah, 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 no puede ser Siempre, siempre, cuando hay un término sponche El Youtube dice Ah, te refiero a Bob Esponja Y me aparece en los top videos ¿Por qué? Los papás de Bob Esponja Que no son así, son de otra manera Los cuales ya conocen ¿Quieren un bebé jugibugui? En vez de su propio hijo ¿Quién rayos hace eso? Kenny Kenny el gato El gato que finge Haber aguantado la respiración Por más de mucho tiempo Pero que usaba un tanque de oxígeno Sponche Sponche Cat Sponche ¿No era al revés? Episodio 1 Está bien, buena serie Está bien, está bien Espera, ¿Ese era un Bob Esponja Caracol? Sí, era un Bob Esponja Caracol Si Gary y Bob Esponja se fusionaran, amigo Si Gary y Bob Esponja se fusionaran, amigo ¿Qué que qué qué qué? ¿Que qué qué? ¿Que qué qué qué? Vamos a ver lo que hay Li I I era de mi querido Juan de ahí mi nombre fue un secreto de Sponche, Sponche, Rumi, Monument si amigo ya todos lo saben no hace falta que lo documentes ¿por qué amigo? siempre lo mismo siempre rico vs. pobre Sponche, rico vs. pobre me ha spameado todo este tipo de cosas al YouTube me ha spameado esta cosa espérate, ese es un otro canal con el mismo nombre The Cat Gamer espera, no, 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 era The Cat Gamer este gato gamer dos suscriptores 17 videos amigo tiene dos suscriptores amigo tiene dos suscriptores bueno para para estar para que te pongas feliz amigo para que tenga un suscriptor mal para que esté feliz y esté bien necesito mi jugo otra vez este video ni se hablar este video ni se hablar no 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 puede ser no puede ser oye pero no pago a ver si mire a 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 no 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 se me ve nada no me pregunten el que he hecho no me pregunten el porqué solo voy a estar aquí bien feliz no 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 en serio aparte ese es una ese es un bob esponja ese es un bob esponja pero ese es una hello kitty punto exe o algo así es una hello kitty es una hello kitty punto exe no se pero hagan team si a ver a ver piensen si piensen si este es una hello kitty punto exe o no wey what no 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 patricio devolviste una mascota hay un hoogies boogies ahí hay un witty y un boyfriend y espérate que no 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 Seguimos de aquí, a un canal que se llama, se llama, un grical, gato hambriento, denle de comer, con suscriptores, una broma, a ver, ¿qué? Espérate, ¿qué? Que esto se pone ya raro. Espera, ese, gato, gato alfombra, amigo. ¡Ay, ok, ya! ¡Siempre, siempre! ¿Por qué, Ships? ¿Por qué? ¿Por qué? Te se ocurre, este, 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 The Hawk. Se quedaron sin Sonic. Amigo, yo solo dije, Sponche Cat. ¿Por qué me aparece el gato sin lag? Ok. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no baja? ¡Ay! ¡No, no, no! No, no hay más resultado. ¡Ay! Espérate. El que hizo la miniatura, de seguro, para él el color verde no existía. Espérate, ese... Bob Esponja está alucinando. ¡Esto está alucinando! ¡Adiós! Una pregunta. Eh... Mi nombre, el nombre de mi canal, ¿ya era tendencia? O sea, ¿ya era tendencia antes de eso? Yo qué sé, pero... ¿Ya era tendencia? No lo sé. Bueno, tal vez... No lo sé. Bueno, chicos, aquí se acaba el... El video... El video... Mar... Más... Lo que he hecho ahora. Y espero que les haya gustado, porque... Suscríbete si le amas a tu mamá. O si no... No importa. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!